La calle opina sobre si se recicla lo suficiente en la isla. Consistía en dibujar un dibujo con cosas tiradas en la arena, que fue mi dibujo. Y de ahí ya intentando concienciar a la gente, te estoy hablando hace años. Me parece buena y solo reciclar en la medida de lo posible. Yo he estado viendo en Alemania que se recicla más que aquí y a veces no tienen los puntos de reciclaje adecuados o nos falta un poquito la cultura de reciclaje desde pequeño. Pero eso de las tres papeleras, con plástico, con vidrio, etcétera, se debería aprender de más temprano. Todavía queda mucho. Queda concienciar mucho a la gente. Va a reciclarse y queda mucha gente. Queda mucho por la gente moverse y silenciarse por lo que estamos pasando.